...unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos de la Cámara de Senadores. Se concede el uso de la voz al señor diputado Ricardo López Pescador, a nombre propio del diputado Enrique Castillo Ruiz, del PRI, para presentar proyecto de decreto que adiciona un artículo 8bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Autónomos. Con su permiso, señor presidente. A nombre del diputado Enrique Castillo Ruiz y del de la Voz, ambos del Grupo Parlamentario del PRI, presentamos proyecto de decreto que adiciona el artículo 8bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La nueva gestión pública que el Gobierno Federal de nuestro país impulsa se centra en la atención a la eficiencia, a la eficacia, a la productividad y honradez del ejercicio de la acción gubernamental. Sin embargo, han existido hechos contrarios a estos principios, motivados por conductas impropias de los servidores públicos, que además de cometer desacatos a su propio código de conducta de los servidores públicos, que internamente promueven en las dependencias públicas, violan sistemáticamente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás vinculatorias. Por fortuna, estas prácticas no han escapado al debate y al escrutinio de la sociedad. Es urgente fortalecer las disposiciones normativas que prohíban y sancionen el conflicto de intereses, el tráfico de influencias y el prevaricato de los servidores públicos, la prevención de los conflictos de interés y el tráfico de influencias es una exigencia de la sociedad mexicana, al ser afectada directamente por estas prácticas. Exige también reglas claras que no están sujetas a interpretaciones para sancionar al servidor público que las cometa con mecanismos de control eficaces. El Código Penal Mexicano cataloga al tráfico de influencia como delito. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 8, fracción 12, párrafo segundo, señala las obligaciones que tienen los servidores públicos en el ejercicio de su responsabilidad, en el caso particular del conflicto de intereses, aunque en los hechos pareciera que se trata de un derecho positivo, pero no vigente, al ser violada esta disposición por los obligados y por los órganos gubernamentales que tienen la responsabilidad de inhibir y sancionar las prácticas corruptas. En los últimos años hemos visto las prácticas de conflicto de intereses, de tráfico de influencia y el prevaricato de los servidores públicos se han convertido desafortunadamente en una conducta recurrente sin que sea sancionada. Testimonios de todo tipo han dado cuenta de una serie de hechos en los que están involucrados servidores públicos de todos los niveles de la Administración Pública Federal. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las normas que prohíban y sancionen el conflicto de intereses, el tráfico de influencias y el prevaricato de los servidores públicos. Anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 13 al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para quedar como sigue. Artículo 1. Se adiciona un artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para quedar como sigue. Artículo 8 bis. También comete el delito de tráfico de influencia previsto en el artículo 221 del Código Penal Federal al que por sí o a través de un tercero indebidamente solicite, induzca o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto, materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para su cónyuge, descendientes o ascendientes. Voy a concluir, señor presidente. Parientes por consaguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos y de dependencia directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen parte. Por su atención, a nombre del diputado Enrique Castillo Ruz y el de La Voz, muchas gracias.